Buenas noches, señor Pujol. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Estoy bien. Sí, muchas gracias por venir. Como decía, es un momento para mí muy especial porque nunca habíamos coincidido en un plato de televisión. ¿Por qué ha pasado eso? Habíamos coincidido una vez en una radio de prece. Usted era muy joven entonces. Sí, yo era muy joven. Usted también, usted también. Un poco más joven que ahora. Bueno, por fin estamos juntos desde la tranquilidad de no ejercer el poder. Todo el mundo dice, Pujol está más tranquilo, Pujol está más tranquilo, como si antes estuviera usted muy nervioso. Tampoco es eso, ¿no? Ya. ¿No? ¿Lo nota? ¿Le comentan eso? Que lo ven más relajado, más... Sí, le vemos bien. Pero cuando te dicen, le vemos bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Malo. Por el lado, cuando yo tenía 30, 40, 50 años, nadie me decía, le veo bien. Ya, claro. Nadie me lo decía. Ahora tengo 78, ya sé que aparento menos. Sí, sí, por supuesto. Pero tengo 78, entonces ahora sí. Pero le dicen, le veo bien, ¿eh? Ya. Mala ese cabo. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que está recogiendo usted una admiración por el trabajo, por hombre de Estado. Le llaman a usted, le recuerdan como hombre de Estado, ¿eh? Eso sí, ¿eh? ¿No? ¿Qué quiere que le diga? No, no, no. Porque... ¿Sabe usted qué pasa? Que cuando... Ahora encuentro mucha gente, sí, aquí, aquí en Cataluña, pero también en... Fuera de Cataluña, en Madrid, en sí, ¿eh? Que me dicen, le extrañamos. Le extrañamos, sí. Me echamos de menos. ¿Usted sí qué? Y entonces me dicen, esta historia del hombre de Estado, ¿no? Cuando yo era presidente de la Generalitat, y en fin, político en activo, y tenía algo que decir, algo que hacer, no me lo decían. Ya. Esto es muy difícil, ¿no? Al revés, al revés. Tenía más bien problemas y dificultades, y en fin, las tensiones, ¿no? Pero ahora, en fin, es que... ¿Sabes esto qué pasa? En castellano hay un adagio, un refrán, que dice, Dios te libre el día de las alabanzas. Quiere decir, el día que te mueres, el día que ya no eres nadie, el día que ya no sé qué, el día que ya no sé qué, entonces la gente... Claro. ...ya desalabanzas. Y eso es lo que me pasa a mí. Bueno, vamos a aprovechar... No, vamos, yo creo que está usted en forma... Vamos a aprovechar... Sí, lo creo, yo lo creo. Pero intelectualmente, hombre, estamos hablando, ¿no? No vamos a hablar del pasado, hombre, no le he visto dando Monteletra, ¿eh? A ver. ¿Qué? En realidad, usted ha dado la interpretación muy limitativa de estar en forma, ¿eh? Lo ve como un elogio que se ha vuelto contra mí, ¿eh? Claro. Yo quería decir que ha hablado con usted después de ser presidente, y le veo perfectamente concentrado y sabiendo muy bien lo que dice por la experiencia, por la experiencia. Por ejemplo, usted la experiencia le puede permitir hablar de la crisis. Estamos en plena crisis. Usted ya ha vivido varias, ¿no? Toda esa gente que hay aquí, la mayoría son muy jóvenes y no han vivido una crisis. O han vivido poco una crisis. Por ejemplo, en realidad, la última crisis que hubo fue en el 91, 92, 93, ¿no? Pero la fuerte, fuerte, realmente fuerte, fue en el 80, 81, 82, y fue muy larga. En realidad, no se remontó totalmente hasta el 86, fue muy larga. Y antes ya había habido alguna. Claro, yo personalmente he vivido varias de estas crisis. Esas dos y alguna más antes, ¿no? Ahora nos encontramos con que hay gente que nunca ha vivido una crisis. Hay gente que tiene 25, 30, 35, casi 40 años. Una crisis como aquella, como la del 80, 81, 82, y más durote incluso, ¿no? Pues aquella sí que realmente fue una crisis. Mire usted, llegamos a tener en el 85 un paro del 21%. Exactamente me acuerdo que en febrero del 2005 teníamos un paro de 21,07%. O sea, que más precisión no se la puedo dar. Qué buena idea. No, no, no. ¿Sabe los nombres de los parados? No. No, podría ser. No, podría ser. Tienes una buena memoria, ¿eh? Había muchos que se llamaban José, por ejemplo. Bueno, bueno, que aquello fue duro también. Aquello fue muy duro, sí. Y ahora, pues, ahora veremos. Las crisis, hay un papel por aquí. Sí, seguramente hay uno, mira, casualidad. Por ejemplo, la crisis del 91 o 92 fue así. Sí, en V, ¿no? Creo que la cámara lo va a coger, sí. La V es así. Exacto. O sea, un descenso brusco y un rebote para arriba también muy rápido. O sea, que la crisis, por así decirlo, duró poco. En cambio, la del 80, 81, fue así. Y esa es muy mala. Porque significa que dura mucho tiempo, ¿no? Ya. Esperemos que sea así esta, ¿no? Pero está por ver. Ya. ¿Y si hay una crisis en formadeo? Que no se sale nunca. ¿Podría ser o no? No, 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 a ver. No, muy gráfico, es verdad, es verdad. ¿En cuál de las dos cree que podríamos estar ahora mismo? No lo sé. Yo, tan grave como la crisis fue en el 81, 82, esta, yo no creo. No, ¿eh? No creo que sea tan grave. Pero, oiga, aquí nadie sabe nada, ¿eh? No. Nadie sabe nada. Sí. O sea, no se hagan ilusiones estos señores aquí con lo que me voy a decir, ¿no? Fíjese usted, hace tres meses, todos los sabios del mundo, los economistas sabios, los especialistas en petróleo sabios, todos, todos los sabios decían que estaba el petróleo de 150, ¿no? Dicen, hay que prepararse para el petróleo y va a subir hasta 200. Bueno, han pasado tres meses hasta 60. Todos los sabios, todos los sabios se equivocaron, ¿no? Por lo tanto, es difícil de prever, pero, en fin, de todas formas, yo creo, y no ha costado mucho caso de mí, pero yo creo que esta crisis será importante. Sí. Será importante, o sea, que sería así será, pero no será tan dramática como la que tuvimos en el 82. Bueno. No será tan prolongada. Yo esto me lo voy a guardar por si voy a pedir una hipoteca. Sí, y reclame, reclame. No, ¿cómo? Me dice, es que la cosa está muy a perder, el señor Pujol me ha comentado, pero tampoco lo tenemos muy claro. No, pero quiero, de verdad, queremos aprovechar su experiencia, señor Pujol, para que nos diga, ¿realmente estamos ante un cambio mundial, político, cultural, tan importante? Se habla del final del capitalismo. Sí, pero yo creo que no... Yo creo que no... Es demasiado grande eso, ¿no? Yo creo que no estamos ante el final del capitalismo ni de la economía de mercado. Lo que pasa es que, efectivamente, el capitalismo y la economía de mercado, que han funcionado y han funcionado en muchos aspectos bien durante una serie de años, bueno, pues ha llegado el momento que han funcionado mal. Entonces, hay que analizar por qué han funcionado mal, ¿no? Pero incluso la gente que han sido más críticos con la situación, con lo que iba, incluso vaticinaron que se producía esto. Como, por ejemplo, el último premio Nobel de hace tres semanas, Krugborn, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O bien, el propio Keynes, hablando naturalmente de temas anteriores. Cuando yo veo que...